hola creativos cómo están bueno hoy quiero mostrarles cómo hacer un estampado de cuadros en illustrator para eso entonces vamos a necesitar simplemente pues abrir el programa yo tengo aquí ya lista una paleta cromática como unos colores que he seleccionado y voy a aplicar mi estampado acá si no sabes cómo utilizar illustrator te recomiendo mi curso gratis de illustrator y photoshop para diseñadores de moda que lo puedes ver en las tarjetas ahí vas a ir a mi sitio web y hay muchos vídeos acerca de este tema simplemente yo voy a ir a lo puntual que es crear el estampado entonces lo primero que voy a hacer es hacer un cuadrado con el color de fondo que quiero que tenga el estampado en este caso voy a dejar el rosa luego con también con la misma herramienta de rectángulo voy a ir diseñando o dibujando algunas líneas que quiero que se repitan en el estampado y les voy a ir aplicando algún color entonces simplemente aquí ya estoy copiando con alt todavía la verdad no tengo bien pensado que voy a hacer pero simplemente voy a estar dibujando aquí quiero como reflejar esto entonces voy a ir aquí a transformar y reflejar exacto listo voy a agrupar en las líneas azules solamente para que me queden en el centro del cuadrado rosado y luego voy a ir haciendo otro tipo de líneas ya de otro color voy a repetirlas acá en este caso voy a agrupar las también las líneas grises las agrupo y voy a alinearla con el rectángulo rosa creo que están como muy grandes o muy oscuras más bien voy a cambiarles el color y me gustaría que tuvieran una opacidad para que se viera un poquito más del color de abajo entonces le voy a colocar por ejemplo acá 30 de opacidad me gusta de pronto quiero que para que haya como más espacio voy a hacer más pequeñas las líneas solamente las líneas hoy aquí modificó las líneas como para que haya también más espacio en este caso voy a llevar hasta el borde estas líneas azules y también las las grises las blanquitas listo como para que tenga más espacio de pronto me hace falta una línea un poco oscura en todo el centro de hecho creo que la voy a hacer más más oscura como esta voy a copiarla y voy a pegarla recuerda que en este canal hablamos de ilustración y diseño de moda así que suscríbete para seguir aprendiendo y la voy a rotar listo recuerda que si quieres ver cómo se manejan estas herramientas y todo puedes ir a las tarjetas que allí te voy a dejar un curso que tengo en mi sitio web de este tema listo voy a verificar que todo ahí que todo esté alineado también quiero recordarte que vamos a tener clase en vivo en la que vamos a hablar de diseño de estampados así que no te la pierdas es totalmente gratis voy a entonces hacer la línea más delgada creo que ya me gustó un poco más no sé si a este también darle algo de opacidad veamos como para que los tonos se vean como más mezclados hay algo en estas líneas que no me va a gustar y es que se va a repetir voy a hacerlas más bien en el centro de estas a ver qué pasa y una vez ya tenemos diseñado la idea es que pues los estampados que son de rayas a cuadros son muy sencillos y se van a repetir muy bien entonces no vamos a tener problema con eso voy a seleccionarlo y lo arrastro al panel de muestras ya en el panel de muestras debe estar mi estampado entonces simplemente voy a aplicarlo al relleno de mi blusa y voy a hacerlo más pequeño entonces para eso clic derecho transformar, escala pero y voy a decirle previsualizar pero que no me transforme los objetos porque si no me pasaría esto y no quiero que me transforme los objetos solamente el estampado y le digo ok de esa manera ya tengo un estampado súper sencillo de cuadros si quiero modificar algo simplemente hago doble clic acá para modificar entonces por ejemplo quiero que esto sea más ancho y clic por fuera y ya me lo edita de esa manera ya creamos un estampado geométrico de cuadros en Illustrator si tienes preguntas escríbemelas en los comentarios siempre me gusta estar ahí personalmente resolviendo preguntas y eso es todo por hoy entonces un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo